hola y bienvenidos a su canal bc learning yo soy elena y semanalmente compartiré videos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza recolecta los rollos de papel de cocina cajas en desuso y armemos un cartel navideño vintage y requieres cajas de cartón en desuso cantidad necesaria rollos de papel de cocina cantidad necesaria lanas colores sugeridos rosa o palo rosa verde agua marrón pegamento silicona líquida o caliente tijera punzón regla o cinta métrica clips soguilla y lentejuelas para decorar no esperemos más manos a la obra en la parte superior pueden ver el cartel estilo vintage navideño en color rosa ahora vamos a realizar el paso a paso como realizamos este cartel con otras opciones de fondos de color en el verde agua y en el marrón ahora sí empezamos nuestra base es caja de cartón yo lo que hice fue pegarla y ahora lo voy a forrar con lana ustedes pueden elegir el tamaño de caja que ustedes tengan en casa grandes medianas chicas todo ya va a depender del tamaño de cartel que ustedes desean realizar luego que ustedes hayan ya colocado su cartón lo que vamos a ser elegido perdón su cartón lo que vamos a hacer ahora es forrarla con la lana yo tengo esta lana en tono marrón marrón oscuro casi un marrón chocolate lo he colocado de dos hebras yo les recomiendo que de acuerdo al grosor de la lana que ustedes elijan pueden seleccionar dos o tres hebras para que al momento de forrarla no demore mucho porque ustedes eligen forrar de una sola hebra les va a tomar mucho más tiempo yo en este caso estoy haciendo de dos pero ustedes también lo pueden hacer con tres hebras si eligen una lana ya gruesa ya no es necesario que ustedes elijan de dos a tres hebras ahora sí vamos a terminar de forrarla yo ya he avanzado ahora sí voy a continuar estoy empleando acá silicona caliente voy a agregar un poco aquí agregó un poco de pegamento y coloco la lana si ustedes van a emplear silicona caliente recomiendo que tenga un poco cuidado ya que pueden quemarse envolvemos y seguimos en este caso lo estoy haciendo de manera horizontal seguimos así hasta terminar de forrar todo nuestro cartón luego que ustedes hayan terminado de forrar toda su base de cartón si ustedes desean lo pueden dejar así o si no también pueden combinar y forrar en forma vertical para darle un poco más de volumen les voy a enseñar como colocan un poco de pegamento no se van a iniciar colocan la lana y así seguimos sucesivamente hasta cubrir un sector de nuestra base como ven así va quedando nuestra base de cartón forrado con nuestra lana tanto en sentido horizontal como en sentido vertical ahora corto y concluyo luego que ustedes ya concluyeron en forrar toda su base yo corte este pedazo de sodilla más o menos unos 25 centímetros y con la ayuda de un punzón en el caso que ustedes no lo tengan pueden apoyarse de algún clavo o una aguja tipo punta roma para que hagan los orificios en la parte superior y puedan insertar la sodilla que va a colgar su cartel al ser cartón ingresa fácilmente separa a la misma altura lo que vamos a hacer ahora es introducir nuestra sodilla y jalamos y aquí es donde nosotros vamos a hacer nuestro nudo que va a servir de tope hacemos doble nudo y ahora nuestro segundo orificio que ya también lo habíamos hecho nuestro segundo nudo y así es nos queda nuestra base ya con nuestro colgante si ustedes desean los nudos pueden ir hacia adelante o también pueden usar el reverso cualquiera de las dos formas ustedes lo pueden elegir reservamos nuestra base porque ahora vamos a armar nuestras flores navideñas poncetillas con estos rollos de papel de cocina para elaborar nuestras flores navideñas para elaborar nuestras flores navideñas lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí tengo un rollo de papel de cocina nuestra regla nuestra regla tijera y un lapicero lo que vamos a hacer es vamos a presionar nuestro rollo de papel de cocina luego luego con la ayuda de nuestra regla o cinta métrica vamos a marcar distancias de un centímetro así un centímetro a todo lo largo de nuestro rollo de papel a todo lo largo de nuestro rollo de papel porque este va a ser el alto que va a tener nuestras flores navideñas una vez que nosotros ya hemos marcado va a quedar así nuestro rollo de papel marcado con distancias de un centímetro lo que vamos a hacer ahora es cortar empezar a cortar cada una de las marcas y van a ir saliendo así que vendrían a ser los pétalos de nuestra flor así sucesivamente todo el rollo la cantidad de rollos que ustedes empleen va a depender también de cuántas flores ustedes van a realizar para el armado de sus cuadros por lo general estos rollos de papel tienen un largo de 22 centímetros aproximadamente les van a salir 22 de estas figuritas luego que hemos terminado de cortar todo nuestro rollo de cocina lo que vamos a hacer ahora es el armado de nuestras flores navideñas para el armado de nuestras flores navideñas es el siguiente ustedes tenemos en nuestra composición como ustedes pueden ver en la parte superior tenemos una flor principal que es la más grande y luego la acompaña dos flores más pequeñas luego también tienen detalles de arabescos y lentejuelas en color dorado vamos a desarrollar primero nuestra flor principal y luego los demás detalles de nuestro cuadro primero reservamos seis de este tipo de pétalos que salen de nuestro rollo de papel que vienen a ser el armado de nuestra flor principal primero son seis lo que vamos a hacer es así es como va nuestra flor así es no sé ustedes la pueden ver esta es la forma que va a tener nuestra flor principal y lo que vamos a hacer es y lo que vamos a hacer es ir pegando de a dos los pétalos primero vamos a empezar ponerle los laterales solamente con la ayuda de cola sintética que es la cola escolar y la consiguen en cualquier librería presionan un poco y con la ayuda de nuestros clips de escritorio sujetan así eso es lo que tienen que hacer con el armado de nuestra flor principal seguimos apoyándonos con los clips y así es como va a quedar nuestra flor principal mientras va haciendo contacto del pegamento luego vemos que entre pétalo y pétalo hay unos pequeños pétalos mucho más pequeños que acompañan nuestra flor principal y se tiene que hacer de esta forma tenemos nuestro pétalo que cortamos de nuestro rollo de papel lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad así va a quedar como una V y vamos a pegar el interior y nos va a quedar estas dos pequeñas o pequeños ojos o pequeños pétalos ponemos pegamento y también colocamos nuestro clip es lo que vamos a ubicar entre cada pétalo de nuestra flor principal y lo mismo eso también lo vamos a hacer en este momento acá con nuestras flores pequeñas que también las vamos a acá tenemos las vamos a unir para su armada ahora para continuar con los detalles de nuestra flor principal hacemos lo siguiente escogemos cualquier lado donde tenemos dos pétalos echamos pegamento ubicamos ubicamos nuestra pequeña pétalos y con la ayuda de nuestros clips sujetamos pegamento para que asegure y así es lo que vamos a hacer por toda nuestra flor para explicarles la flor más pequeña ya tenemos todos nuestros pétalos ya armados echamos pegamento unimos clip nuevamente pegamento nuestro siguiente pétalo clip siempre apóyense de los clips para que el pegado sea más rápido y a la vez también más eficiente así va a quedar así es como les va a quedar la flor más pequeña esta es la flor principal me falta agregar más pétalos y esto va a formar parte de nuestra composición en cada esquina he colocado también unos tres pétalos como especie de esquineros y son también de un centímetro de alto y del ancho de lo que es nuestro rollo igual el procedimiento es el mismo unimos nuestros pétalos con cola sintética con cola sintética y los aseguramos con clip hasta que el pegamento haya hecho el contacto así está nuestro esquinero y también lo dejan secar ahora los arabescos es lo que hice fue seleccione cualquiera de los pétalos que tenemos de nuestro rollo corto solamente un lado así lo corto lo lo tengo de esta forma y lo que vamos a hacer es enrollar si ustedes desean pueden apoyarse de alguna base cilíndrica para que les salga más exacto el rulo si no también con la ayuda de sus dedos o si no ustedes también pueden enrollar todo va a depender de la habilidad que ustedes tengan a la hora de crear sus arabescos y así les va a quedar ustedes van enrollando yo le choca con mi dedo meñique pero si ustedes desean pueden agarrar también un lapicero algo que tenga una base así cilíndrica para que le puedan dar la forma de rulo una vez que ustedes ya hayan dejado secar sus piezas van a quedar de esta forma ustedes van a retirar los clips de cada una de sus piezas luego yo tengo acá mi base en lana en tonos verde agua que yo ya hice una composición tengo acá mi flor principal se las muestro ya completa que le hemos avanzado en el paso anterior le hemos explicado tengo acá mis arabescos mis esquineros de tres el tallo y las flores más pequeñas esta es la composición que yo le he dado a mi cuadro verde agua y lo que voy a hacer ahora es pegarlos estoy apoyándome de silicona caliente ustedes también pueden emplear la silicona líquida o un pegamento instantáneo para que pegue muy bien lo que vendría a ser el cartón sobre su lana voy a empezar primero colocando mi flor principal con la ayuda de mi pistola de silicona un poco de pegamento y la ubico porque mi flor principal va a ser el centro de mi cuadro ahora voy a ubicar la flor pequeña la siguiente flor ahora los esquineros ahora pegamento para nuestros arabescos y así vamos concluyendo nuestro cuadro con nuestras flores navideñas aquí ya lo terminé de pegar como ustedes ven queda una combinación muy bonita y ahora como detalle como acabado tengo estas lentejuelas grandes en tonos dorados que les voy a colocar en los centros de cada flor y a la vez en ciertos puntos de nuestro cuadro para que le dé más brillo listo ya está y es así como les va a quedar con los detalles de lentejuela su cuadro navideño que lo pueden ubicar en cualquier espacio de la casa que decore en estas fiestas navideñas acá la tienen en verde agua también la tenemos en color rosa que es una combinación de navidad con un estilo vintage con los colores característicos de esa esa tendencia así que espero que les guste haganlo mándenos comentarios sugerencias como les fue agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanos síganos en redes sociales muchísimas gracias